pero vamos a empezar con teatro y pues nada que llega al teatro de la capilla ya un estreno pues prácticamente ya muy muy dentro de dos días estamos ya abren telón a una obra nada menos que para pequeños y como no me lo aprendí aquí está Auda y un tal Julio Verne y está con nosotros Carlos Rangel que él es el director y nada menos que el dramaturgo. Oye estás muy joven, no pues si estás joven no me voltees a ver el señor también es grande el que está allá pero este cuéntame cómo te haces dramaturgo empecemos por ahí no. Uy cómo me dice en el área de dramaturgia pues soy egresado del colegio de literatura dramática y teatro de la UNAM. Ah yo estudié ahí también. Sí y este. Me corrieron. No, no es cierto. No, sí terminé pero este. ¿Qué pasó? A la vida me llevó al periodismo. Ah sí, juro. No, no. Bueno, más divertido. Este, por lo menos pagan. Tarde pero pagan. En cambio en dramaturgia pues está medio rudo. Está rudo. No, pero está bien, qué bueno que hagan que hagan este tipo de. Yo creo que la cultura siempre va a salvar a los pueblos. Oiganlo por favor señoras que andan ahí debatiendo y que luego no saben ni qué decir. Este, para allá por el Estado de México. Bueno, volvamos a lo nuestro. Teatro. Dramaturgo. Y teatro infantil. Teatro infantil es muy difícil. Sí, es una es un área que no pensaba yo este meterme a escribir para las infancias pero las circunstancias me llevaron para allá desde los primeros montajes que tuve más como actor y ya me empecé a inclinar. Pero porque cuidas a tus eh hermanos o o o cómo está porque es que debe haber un un una una afinidad te lo digo porque yo obviamente también en algún momento estudié este verdad dicen y este y me propusieron hacer una revista para niños me costó los que ya no tengo entonces este no sabes qué difícil por la cuestión del lenguaje llegar a machar realmente con el argot y con el mood de los chavitos entonces obviamente pues la el abismo genera generacional era enorme no entonces mejor opté por renunciar porque no me sentía yo con este pues pues como apto para estar le sufrí cada número hice tres números y dije no saben qué va entonces por eso te lo pregunto que consideras que es el factor que a ti te gusta o sea lograste plasmar a través del de la dramaturgia para pequeños bueno primero que nada para iniciar con el la dramaturgia para pequeños si fue como de checar obras de infancias que ya han escrito como por ejemplo de la autora Berta y de art sí claro y es una experta y además ella está súper vigente y es una es yo creo que es una de las más respetadas dentro de este de esta y además de la que de las que más ha evolucionado porque también hemos visto varios montajes de ella y además es muy agradable muy disfrutable para todos sí y ella da justamente clases en el colegio de literatura y pues dentro de ya traías esa influencia ya traía esa influencia ya había este actuado en una obra de ella entonces busqué como como desde mi discurso llevar juntar las ideas de julio verne y que fuera también una forma de atraer la información hacia hacia los pequeños porque es una obra que te da cuestiones literarias te da cuestiones científicas no obvio o sea quien no ha leído julio verne no ha vivido pero si nos encontramos con un tema de que ahora ya los niños son como están como más este en un en un clic quieren quieren tener todo y todo el resumen perfectamente para conocer el mundo y pues a veces no se pasa a veces no se puede entonces se necesita precisamente de ver una obra de teatro de estar con la dramaturgia para que ellos puedan conocer el mundo casi como nosotros lo conocemos yo digo no tú tú todavía estás chavo ok y a ver cuéntanos llegas y pues tienes ahorita tres personajes tres actores tres actores cuéntame un poquito no nos debeles que cuál es el final pero que de qué trata la obra de qué tratar de qué trata la obra pues nos presenta a una niña pequeña que tras la muerte de su madre y una ausencia laboral de su padre empieza a imaginar estos mundos fantásticos de julio verne nos lleva a las profundidades del océano a la quiere llegar a las inmensidades de las estrellas llegar hasta la luna junto con su compañero y fiel amigo narval que es un amigo imaginario es un pececito y en ellos van a tratar de llegar a la luna porque algo falta ya en el cielo mientras se va entrelazando su padre que va este van uniendo pues estas cuestiones paternas de hija y padre ok oye y este y quién está produciendo está produciendo mesli reyes es otra egresada del colegio literatura dramática y teatro obviamente le encantó tu trabajo y por esa razón dijo me aviento si dijimos vamos a que valiente no no es cierto obviamente se necesita tener un ojo crítico para poder poner los dineros no te creas no está tan fácil digo el teatro de la capilla es pequeño pero aún así pues tiene un costo no entonces este que padre es tu primera obra ya montada ya montada es mi segunda obra y cómo te fue la primera en la primera bueno la primera fue en la época de la pandemia fue una no esa no cuenta hace cuenta que entonces si fuera si nada más tuvo tu mamá y tu papá no cuenta no no entonces esta es la primera la primera hora como director que se ponen en el escenario a no pues está perfecto entonces vamos a verla ya saben los sábados sábados y domingos nada más sábados los sábados a las doce a las doce treinta del mediodía a las doce treinta o sea no a medianoche obviamente es para chavitos vayan créanme que yo no la obviamente no la hemos visto porque todavía nos estrena pero el cartel está precioso quien te lo hizo es un diseño también de otra egresada del colegio no pues que creativos andan o sea la verdad está muy padre y si me da como ese mundo de chavitos entonces se me antoja y más sabiendo que es una pues vamos a decir que es este tu obra ópera prima no vamos a claro ama a bautizar a ese momento y que sea la mejor experiencia no se pierdan esto solamente va a estar seis sábados así que llénenlo lleven a sus pequeños a sus no tan pequeños vaya toda la familia créanme que el efecto de ir al teatro y y que la gente se relaje este sobre todo con los que vives en y luego te estás medio tenso te lo digo porque todos vivimos con alguien entonces este y de ahí se van a Coyacán entonces les queda muy padre no por unos churritos un cafecito después de la obra está perfecto no ir a comer ya cuando sales de la obra ya es hora de comida entonces hoy y pues felicidades y ahí seguramente estaré volviendo claro que sí bueno